Hola amigos curiosferos, ¿sabían qué? La araña viuda negra es un grupo de arañas venenosas pertenecientes al género latrodectos. Son conocidas por su veneno neurotóxico y por el patrón distintivo en forma de reloj de arena en el abdomen de algunas de sus especies. Produce un veneno neurotóxico que es más potente que el veneno de una serpiente de cascabel. Los síntomas pueden incluir dolor intenso en el lugar de la picadura, calambres musculares, sudoración, náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Y ahí lo tienen. Un dato interesante de los animales más venenosos de nuestro planeta. Espera nuestro próximo video.